Bueno, pues buenas tardes. Hoy les voy a hacer un rico pan de avena en el microondas en tan solo 3 minutos. Vamos a empezar. Y miren los ingredientes son, aquí tengo harina de avena, voy a ocupar una taza de harina de avena, la vamos a poner aquí, una tacita de harina de avena, un huevo, una cuchara de polvo para hornear, hojuelas de avena extra y para darle saborcito aquí tengo orégano y albahaca, un puntito de sal y semillitas para decoración. Vamos a agregar el huevo, el polvo para hornear, las semillitas, el orégano y la albahaca y las hojuelas extra, la tantita sal y vamos a incorporar muy muy bien. Si le hace falta le vamos a agregar un chorrito de agua. Miren, vamos a agregarle así 3 cucharaditas de agua y vamos a incorporar todo, todo muy muy bien. Y lo vamos a vaciar aquí en nuestro refractario, que es para microondas. Lo pueden hacer también en un sartén, pero miren, queda fácil, lo hacen fácil y rápido y les va a quedar delicioso. Y así se evitan de estar comprando el pan. Miren, esto ya está, lo vamos a poner en nuestro refractario. Ahora sí vamos a vaciar aquí en nuestro molde toda nuestra mezcla para nuestro pan. Y miren, esa es la consistencia que nos debe de quedar. No aguada, pero tampoco espesa. Y lo vamos a meter al microondas. Ahí está. Lo hacemos así. Y aquí encima le vamos a poner semillitas. Y lo vamos a meter al microondas 3 minutitos. Y miren, aquí lo metimos al microondas. Y le vamos a poner 3 minutos. Y pues miren, como salió nuestro pancito del horno. Y ahora sí, yo lo voy a, miren, súper esponjadito. Vamos a dejar que se enfríe tantito para partirlo. Y ahora sí, miren, vamos a partirlo. Vean nada más. Cocidito, súper cocidito. Y nos vamos a hacer un sándwich. Y nos lo vamos a hacer así, bien saludable. Puro aguacatito. Le vamos a poner jamón de pierna. Digo, de pechuga de pavo. Le vamos a poner salecita. Y le voy a poner de este jamón. Miren, de esta es pechuga de pollo. Es pechuga de pollo de la food. Aquí está. Le vamos a poner tomatito, más sal y listo. Y miren qué padre nos queda nuestro sándwich saludable. Y con nuestro pan de avena en tan solo 3 minutos en nuestro horno. Y ahora sí, vamos a probar. Miren qué bonito se mira. Y vamos a probar nuestro sándwich. Está bien bueno. Pues ya saben, miren, qué fácil y rápido pueden tener su pan de avena. Y si quieren lo pueden tostar o se lo pueden comer así en un rico sándwich. Ya saben, si les gustó esta rica receta de pan de avena en tan solo 3 minutos en el microondas. Ayúdenme a compartir la página, a compartir los videos. Nos vemos mañana en otra receta. Que Dios me los bendiga. Bye.